¿Sabías que los mosquitos no te pican con una aguja, sino que con seis? Utilizan dos para perforar la piel, otras dos para mover tu tejido muscular, otra aguja para absorber tu plasma y la otra restante para inyectarte químicos para que la sangre que te chupa fluya más rápido. ¿Lo sabías? Déjalo en los comentarios.